Muchas veces emigramos y sentimos culpa, emigramos y nos sentimos mal, emigramos para estar mejor y emocionalmente nos sentimos culpables y nos sentimos que no debimos hacer eso que hicimos y de eso hay que hablar. ¿Cómo están? Les hablo Alberto Borrada, arroba psicodivir en redes sociales, psicólogo clínico venezolano. Emigrar evidentemente es un tema súper complejo, súper difícil y aquellos que hemos emigrado, yo me incluyo allí, sin duda alguna trae como consecuencia una cantidad de emociones que realmente nos afectan y sin duda que no siempre son las mejores emociones o las emociones más altruistas o las donde nos sentimos mejor o todo ese tipo de cosas. No, muchas veces tenemos nostalgia, depresión, nos dificulta adaptarnos y es realmente un problema bastante serio cuando hablamos de emigrar y las emociones que van incluidas dentro de ese proceso. Pero la culpa, la culpa es un elemento que muchas veces está y que no es tan fácil de solucionar. Muchas veces nos sentimos mal, incluso nos sentimos mal por estar bien, que es un sentimiento de culpa terrible, ¿verdad? Nos sentimos mal por estar bien y eso nos pasa con mucha frecuencia. ¿Qué debemos hacer para poder sopesar o erradicar o eliminar ese sentimiento? Miren, cuando hablamos de culpa tenemos que hablar también de responsabilidad. O sea, usted emigró porque le dio la gana, usted emigró porque usted sabe, usted es irresponsable con su familia, con su gente, consigo mismo y bueno, yo voy a emigrar para probar la vida porque no me importa nada. ¿Usted emigró desde allí? Yo estoy seguro que no, yo estoy seguro que usted no emigró desde allí. Usted emigró porque realmente quería una mejor calidad de vida para usted, para los suyos, emigró porque quería mandarle platica a su gente, emigró porque usted quería una mejor vida, usted emigró por razones que son importantes, que son serias, que son de verdad, verdad. En consecuencia, ¿usted no emigró por irresponsable, por loquito, por cabeza loca? No, señor. ¿Ok? Entonces por ahí la culpa no va. Otro elemento también, yo le pregunto, ¿usted emigró sin importarle nada a nadie? ¿Usted emigró y no le dijo a nadie? ¿Usted emigró y no le importó ni su mamá, ni su papá, ni su hermano, ni sus hijos, ni su viejito, ni nadie? O sea, ¿usted se fue sin importarle nada a nadie? Estoy seguro que no. Estoy seguro que usted cuando emigró también pensó todas estas cosas. Usted pensó a quién deja atrás, cómo los deja, desde dónde los deja. Y estoy segurísimo, mire, yo aquí estoy generalizando, pero no me importa, yo me atrevo. Y estoy seguro que usted cuando emigró, usted pensó qué iba a hacer con las personas que se quedaban atrás. Y eso no habla de irresponsabilidad, eso no habla de culpa, eso habla de amor, eso habla de responsabilidad, eso habla de emociones de una persona que quiere a otros, que quiere a sus seres queridos. ¿Ok? Entonces, por ahí la culpa tampoco va. Yo le hago otra pregunta. ¿Usted cuando emigró, usted, o sea, usted se siente bien y usted ostenta sus cosas? ¿Usted se lo estampa a la cabeza a los demás? ¿Usted le dice a los demás, yo estoy bien y tú estás mal? ¿Usted le dice a los demás, bueno, yo emigré, pero tú te quedaste, así que bueno, fúñete? Estoy seguro que no. Estoy seguro que usted también tiene cuidados, que usted sabe qué comparte y qué no. Usted sabe qué cosas puede ostentar y cuáles no. Estoy seguro que usted tiene responsabilidad social. De hecho, yo estoy seguro, seguro que usted es de esas personas que le da así como pena o le da vergüenza ver que otras personas de su propio país no lo hacen bien. Yo estoy seguro que usted es de los que siente que cuando alguien mete la pata de su propio país en otro país, usted es de los que dice, caramba, chico, pero ¿por qué tú haces eso? No deberías hacerlo. Eso nos hace quedar mal a todos. ¿Por qué? Porque usted tiene responsabilidad social, usted tiene conciencia, usted sabe lo importante que es estar bien en un país nuevo, en un país que no es el suyo, pero que usted quiere hacer lo suyo. Así que la culpa en ninguno de estos aspectos es válida. La culpa no tiene por qué estar. Así que usted ya tomó una decisión bastante difícil como lo es emigrar. Ya usted vive todas las cosas complicadas que implica emigrar. No sume la culpa a sus problemas porque realmente, yo estoy seguro, usted es una persona responsable y usted lo está haciendo con el mejor sentimiento del mundo, tratando de que su vida tenga una mejor calidad de vida y de que los suyos también la tengan. Yo estoy seguro que sí. Te invitamos a visitar nuestra página web www.psicovivirinternacional.com y disfruta de todo lo especial que Alberto Barradas, junto con su equipo, ha preparado para ti. Recuerda, www.psicovivirinternacional.com Gracias por ver el video.